En este vídeo, compartiremos las noticias de los famosos y celebridades que han fallecido recientemente, y cuyos anuncios fueron públicos en estas horas. Beatriz Tavares da Silva Faria fue una influencer brasileña cuya vida, aunque breve, dejó una huella significativa en el mundo digital. Desde joven mostró un talento innato para conectar con su audiencia a través de las redes sociales, donde compartía su estilo de vida, moda y momentos cotidianos. Su carisma y autenticidad la llevaron a acumular miles de seguidores, quienes la admiraban no sólo por su belleza, sino también por su capacidad para inspirar. Sin embargo, la vida de esta joven estuvo marcada por desafíos personales. A lo largo de los años, luchó contra la ansiedad y la presión que conlleva la fama. Estas dificultades, aunque ocultas tras una sonrisa en sus publicaciones, afectaron profundamente su bienestar emocional. A pesar de estos obstáculos, continuó creando contenido que resonaba con sus seguidores, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia. El trágico desenlace ocurrió el 29 de septiembre de 2024, cuando se encontraba en una embarcación junto a amigos tras una celebración en el mar. En una zona conocida por sus peligrosas corrientes, la lancha sufrió un naufragio debido a una ola imprevista. Mientras cinco ocupantes lograron ser rescatados, ella y su amiga Alintamara Moreira de Amorim desaparecieron en las aguas turbulentas. Los equipos de rescate trabajaron incansablemente para encontrar a ambas mujeres. Lamentablemente, el cuerpo sin vida fue recuperado días después del accidente. Esta tragedia no solo dejó un vacío en la comunidad que la seguía, sino que también puso de relieve los riesgos asociados con actividades recreativas en el mar. La pérdida ha conmocionado a muchos, especialmente tras la reciente muerte de otra influencer brasileña en circunstancias similares. Las redes sociales se llenaron de tributos y recuerdos que celebraban su vida y obra. Aunque su tiempo fue corto, dejó un legado que perdurará en los corazones de quienes la conocieron y siguieron su trayectoria. Su historia es un recordatorio del delicado equilibrio entre la fama y la vulnerabilidad humana. En la escena del merengue dominicano, un nombre resplandece con fuerza, Rafi Matías. Desde su infancia, rodeado de música, su talento lo llevó a convertirse en uno de los exponentes más queridos del género. A lo largo de su carrera, cautivó al público con éxitos como «Quiero saber de ti», «Hoja en blanco» y «Yo quiero amarte una vez más», consolidándose como una figura emblemática. Sin embargo, tras esa brillantez artística se ocultaban luchas personales. Desde mayo del año en que cumplió 55 años, enfrentó serios problemas de salud que afectaron su estómago, garganta y piel. A pesar de su fortaleza y la dedicación de sus seres queridos, quienes organizaron una campaña para cubrir los altos costos médicos, la enfermedad se convirtió en un adversario implacable. Su vida se tornó un constante vaivén entre la esperanza y el sufrimiento. Un reflejo doloroso que a menudo se traduce en la profundidad de su música. El miércoles 2 de octubre, mientras estaba bajo observación en un centro médico, el artista dejó este mundo. La noticia de su fallecimiento resonó en el corazón de muchos, dejando un eco de tristeza en la comunidad artística. Luis Medrano, amigo cercano y empresario, compartió un emotivo mensaje en redes sociales que encapsulaba el dolor de la pérdida. En paz descanse, querido amigo. Este adiós no solo marcó el cierre de una vida, sino también el fin de una era para el merengue. A lo largo de su trayectoria, Matías no solo cosechó premios, como el Casandra a revelación del año en 1999, sino que también dejó un legado imborrable en sus colegas y seguidores. Artistas como Fernando Villalona y Silvio Mora expresaron su pesar y gratitud por el impacto que tuvo en sus vidas y carreras. La música que creó perdurará como testimonio de su pasión y resiliencia. Así, aunque su presencia física ya no esté entre nosotros, el eco de su voz seguirá resonando en cada rincón donde se baile merengue. Su historia es un recordatorio conmovedor de que la vida, a pesar de sus adversidades, puede ser celebrada a través del arte. La vida de Lea Pericoli se apagó en el año 2024, a los 89 años, en Roma, dejando un legado que trasciende las canchas. Esta pionera, conocida como la dama del tenis italiano, no solo brilló por sus logros deportivos, sino también por su audaz estilo personal que revolucionó la moda en el deporte. Con un total de 27 títulos nacionales, su nombre se asocia a una época dorada en el tenis femenino. Desde sus inicios en Milán, su vida dio un giro significativo cuando su familia se trasladó a Addis Abeba debido a la guerra de Etiopía. Allí, a los 17 años, comenzó su formación como jugadora profesional en Kenia, donde conoció a Paolo Bertolucci, quien cultivó su amor por el tenis. Su carrera la llevó a ser número uno en Italia durante 14 años, y alcanzar el segundo puesto del mundo en cuatro ocasiones. En torneos de Grand Slam, dejó huella al llegar a los octavos de final en Roland Garros y Wimbledon. Sin embargo, su impacto no se limitó a lo deportivo. Tras retirarse, se convirtió en comentarista y escritora, siendo la primera mujer en narrar un partido de tenis en televisión. Su elegancia y glamour desafiaron las normas de la vestimenta femenina en el deporte. Fue la primera mujer en ganar un torneo vistiendo minifalda, un acto que marcó un antes y un después. A lo largo de su vida, enfrentó momentos dolorosos que pusieron a prueba su fortaleza. En 1973, luchó contra un tumor de útero, y más tarde, en 2012, venció al cáncer de mama a los 77 años. Estas batallas no solo reflejan su valentía personal, sino también la resiliencia que caracterizó su carrera. El anuncio de su fallecimiento fue realizado por la Federación Italiana de Tenis, generando una ola de tributos y condolencias en redes sociales. Su vida es un testimonio de cómo el deporte puede ser un vehículo para desafiar convenciones y dejar una marca indeleble en la historia. Aunque ya no esté presente físicamente, su espíritu perdura en cada rincón del mundo del tenis. Michel Blanc, aclamado actor y comediante francés, falleció a los 72 años debido a un ataque cardíaco en la noche del jueves al viernes. Su muerte, inesperada y dolorosa, ha dejado una profunda impresión en el público y en el ámbito cultural de Francia. Desde sus inicios en la década de los 70, su carrera se caracterizó por un enfoque auténtico y humorístico que lo convirtió en un referente del cine y el teatro. Blanc comenzó su trayectoria artística en Le Splendid, un café-teatro parisino donde brilló como un perdedor simpático en diversos sketches. Su talento pronto llamó la atención y realizó su debut cinematográfico con Bertrand Tavernier y Roman Polanski. Sin embargo, fue su interpretación de Jean-Claude Deuce en la exitosa saga de comedias Los Bronceados lo que lo consagró ante el gran público. Esta actuación marcó el inicio de una exitosa colaboración con el director Patrice Leconte, quien lo dirigió en varias películas memorables. A pesar de su éxito, la vida de Blanc estuvo marcada por desafíos personales. Enfrentó problemas de salud que afectaron su bienestar emocional y profesional. En el año 1986 decidió cambiar de registro con traje de etiqueta, donde exploró temas complejos como la homosexualidad, lo que le valió reconocimiento internacional y una nominación al César. Su capacidad para abordar roles diversos se consolidó aún más con Monsieur Aire, una obra que resonó profundamente entre crítica y público. Durante los años 90 continuó expandiendo su repertorio al colaborar con directores internacionales como Peter Greenaway y Robert Altman. Además, se aventuró en la dirección logrando éxitos como Besen a quien quieran, que se convirtió en un fenómeno comercial en Francia. A pesar de sus logros artísticos, las enfermedades que enfrentó a lo largo de su vida dejaron una marca indeleble en su ser. La lucha constante contra sus problemas de salud reflejó el coraje que mostró tanto en su vida personal como profesional. Michel Blanc será recordado no sólo por sus interpretaciones memorables, sino también por la autenticidad con la que vivió cada uno de sus papeles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!